Hola, hola mis amores, bienvenidos a un vlogmaster al canal, bajito, porque los chicos están dormidos y nos vamos, nos vamos ahora con Alex, ay, dejen la puerta entreabierta, no es un fantasma, no la cerré bien parece bueno nada, no tenemos que ir, mi esposo me esté esperando allá afuera con Alex, es la cita entonces del dentista le vamos a hacer la operación dental y eso, nos llevamos con nosotros ya llegamos ok, ya entramos, pero pues está cerrado, no podemos todavía escribirlo pero en 10 minutos es la cita, está llegando 10 minutos antes y ya está de nada hospital vacío ok, ya está ok, ya está ok, ya está ok, ya está Hola, hola, ya hoy es viernes, Alex tiene dos días de operado, yo ya desayunamos y todo, y entonces yo me voy a comenzar a preparar para comenzar a grabar para mi canal de Bellissima 1, que tengo unas cosas que pre-grabar para la semana que viene, yo grabo siempre a esto previo, bueno, a menos que sea algo importante del momento, miren ese niño como está, dos días después de lo que le han hecho, enséñale, este niño está perfecto, enséñale, ¿sabes? ¿sabes tu dientito? ¿sabes? ¿sabes? Alex, ¿sabes? Mira, le sacaron, ah, ahí está, le repararon esa muelita que la ven ahí, plateadita, ah. Uy, ese niño está súper bien, gracias a Dios, pero yo lo cuento más adelante en el blog, porque él está muy cariñoso, uy, yo creo que mi esposo llegó porque estaba para el súper. Uy, comprando unas cosas y también tenía que ver si encontraba un televisor para Manny, porque el que Manny utilizaba lo compartía con Carlos y yo se lo regalé a Carlos para la mudanza, ay, pero me aprieta tan duro, y vimos un especial en una de las revistas que nos traen y eso, entonces vimos un especial buenísimo, ese mi esposo jugando salió para allá a ver si encontraba alguno y no se habían agotado porque el precio era súper, un 50, casi 60% de descuento, entonces mi esposo, ¿cómo? un Samsung, voy a ver si lo consigo y quiera Dios que lo haya conseguido. Yo creo que papá llevo, yo creo que yo iré. Vamos a ver, vamos, vamos a ver. Ok, mi esposo acaba de regresar de la tienda y ha buscado este televisor entonces para Manny y encontró este, no puede ser demasiado grande porque entonces su espacio no es demasiado amplio. Entonces se encontró este, vamos a desempacarlo. Baby, come, ¿y help, tía? ¿Y help, tía? Ok. Lo que va entonces sobre su escritorio, entonces, este es el tamaño de su escritorio, más o menos un poquito. Ok, ahí va. Bueno, vamos, 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 vamos a instalarle el programa. Manny le gusta mucho por Netflix y YouTube, yo creo que como a todo el mundo. Y como compartía el televisor con Carlos, entonces al él mudarse se llevó el otro, yo le di el otro. Le dije, no te apures, yo le compro entonces otro a Manny y mi esposo consiguió este súper, súper buen precio. Bueno, mis amores, yo tengo que irme a grabar, se me está empezando a hacer un poquito tarde. Mi esposo va a estar entonces terminando de arreglar esas cositas, él lo del televisor y otras cosas más. ¡Ay! ¿Quién será que acaben llegado? Me tengo que ir a grabar, no amor. ¿Qué? 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 Acaba de llegar un paquete, unas cosas que mi esposo compró, bueno, llegaron varias cosas, pero una de ellas se las quiero mostrar, es este paquetito. Y miren cómo vino con un regalito, porque este paquete es de Bobo. ¿No, Bobo? Este paquete es tuyo, ustedes ven la cadena que tiene Bobo puesta. No, yo se la voy a enseñar, miren. Eso es una cadenita, o sea, son unas bandas que mi esposo le trajo a Maya, fue en realidad. Y ella unió tres y se la puso de collar a Bobo. ¿Bobo? Que son lumínicas. Bobo, déjame ver tu carena. ¡Oh, sí! Entonces, nada. Bobo, ¿tú sabes que a ti te llegó un paquete, cosita linda? ¿Te llegó un paquetito? ¿Te llegó un paquetito? Eh, ¿qué? ¿Te lo sé, mi papá? Sí, eso es un regalito. ¿Te lo sé, mi papá? ¿Te lo sé, mi papá? Sí, lo sé, mi papá. ¿Te lo sé, mi papá? ¿Te lo sé, mi papá? ¿Te lo sé, mi papá? Y entonces es esto. Vamos a mostrárselo. Mira, a comérsela. A comerse. A ver. Déjame yo abrirlo, párate, que con una mano no puedo. ¿Qué? Sí, sí. La cara es muy buena. ¡Wow! Ay, sí. Miren eso, mis amores. Y es una... ¿Ven ya que hay como se llama? Un ya que es de lluvia. Bueno, que sí, que se le pone como una capa. Para que... Bueno, ahora ya va a entrar ya el otoño. Y llueve mucho por estas zonas. Entonces, cada vez que lo tengamos que sacar... Bueno, lo sacamos dos veces al día a caminar y esas cosas. Entonces, le ponemos esto. Más que nada para que el pelo no se le moje demasiado. Y entonces, si se moja todos los días o dos veces al día, es un problema. Luego huele. Ustedes saben. Como a perro mojado. Nunca mejor dicho. Entonces, le hemos comprado este para probar. Si nos gusta y nos gusta la calidad y como... Y estas cuestiones, entonces le vamos a comprar otros. Compramos este también, un t-shirt. Un t-shirt que yo no sé si ha llegado. ¿Llegó, baby? ¿Está llegando ese t-shirt? No, no. Ok, no. Vamos a probárselo a vos. Había de tres colores donde nosotros lo pedimos. Fue en una tienda ahí online. Que mi esposo pidió esto. Estaba rojo, negro y un amarillo o verde neón. Y yo dije, bueno, es rojo como que se ve más bonito. Y así uno lo puede mirar más. Y tiene esto aquí de reflectores. Para que... Móvense conmigo ya. Porque si salimos muy temprano o muy tarde, esto refleja y la gente sabe. Es como para los niños. Que hacen este tipo de método también. Bueno, en cualquier tipo de ropa deportiva hay estas cosas en estas zonas. Porque a veces está súper oscuro en otoño y invierno. Ah, XXL lo compramos. No, 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 no. Muy gordo. Bobo es muy gordo, baby. Es gab keine großen Númer, ¿no? No, no, no. Doch, es gibt noch. Ya, dann schade. Da muss man schon dann... Weiß ich nicht. Némen Sie den zurück. Ja, ja. Dein lieber mal... Zwei mal... Zwei mal X ist es, dann vier mal X, baby. Chau mal. Eres mal X, baby. No se rían de mi, Bobo. Ja, ja. Ja, ja. No les sirve. Mira, es que le queda muy apret... Ja, ja se lo cerré aquí debajo. Es capuz. Ja, ja. Pero, pero está muy pegado y él... El es muy gordito Ay no, esto es para un perro más delgado que Bobo Quítaselo baby para que no lo es sucio Pero me gusta mucho este tipo No, no, más en vez, me gusta el entorno Oh sorry Esta gente se está burlando de ti Bobo ¿Qué es esto? Esto es muy chiquito No, no se puede estar muy chiquito No, no se puede estar muy chiquito No, eso pasó, eso pasó Ay, esto es algo ¿Cómo es que? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda mirando esta gente que me hace? Ay no, mira, le queda muy apretado Baby, esto es corto ¿Cómo se hace? ¿Cómo se queda? Esa ropita del Bobo Pero mi esposo me dijo que no, que no la vamos a devolver Que la podemos reparar Poniéndole una partecita aquí de nuevo Y esas cosas Así que vamos a recuperar la situación Le compramos otra más Un t-shirt o un pullover o algo así Se lo enseño luego más adelante Se me está haciendo tal y yo tengo que irme a trabajar señores A trabajar Nos vemos entonces mañana Mañana, mañana sábado, yo tengo un montón de cosas que hacer Pero yo ahora lo que yo puedo grabarles Mis amores ya yo estoy lista Tengo que salir rapidito Tengo una diligencia con unas amistades Ya están aquí Nos pasaron a recoger Quería mostrarles un poquito como me había arreglado Antes de que se me desmadre todo Ustedes saben como la cosa Pero ya me están esperando Así es que Esto es un overall Un overall No vale Bueno mis amores Acaban de traernos El prefigriador nuevo Que mi esposo compró Él lo compró online Y entonces Lo acaban de traer a la casa Nada, lo voy a dejar entonces ahí parado Porque tengo una cita en una hora Más o menos nos tenemos que ir al hospital de nuevo Chequearle a Alex Cómo quedó De la operación Y a Y a Maya le tenemos una cita Bueno es enorme Es enorme Wow La parte de arriba yo ni siquiera llego Pero nada Cuando nosotros No, no Yo no llego ahí Mira la mano ahí Ya Hasta ahí me llega la mano Dios mío Uy No puedo No, yo no puedo sacar cosas de ahí arriba ¿Qué son extras? ¿Cómo están? ¿Qué me va a poner una? Una partecita extra para mí este fresco Nada, yo cojo esta partecita para mí Aquí se puede poner agua o cualquier tipo de bebida Y entonces se sale fría No es de hielo sino de líquidos Y entonces esto se saca y se lava entonces después sin ningún problema ¿No? Ehm Aquí se pueden poner botellas Ya ganaron ¿No? Ajá Y entonces eso Porque es que el otro que teníamos Y era más pequeño Necesitamos más espacio Porque ustedes saben que Don Bellisimo compra demasiado Ok Y aquí abajo Todo eso es refrigerador ¿Qué vas a hacer hasta uno? Mmm Buenos días mis amores Ya hoy es lunes A ver si puedo subir el blog el día de hoy No estoy del todo segura Tengo una cita Van a ser las dos de la tarde Las dos y media tenemos una cita Con Alice y Maya Con los dos en el hospital Alice para chequear que la operación haya ido bien Y a la de Maya para planificar la de ella Y estamos full, full, full Ustedes no se pueden imaginar Yo estoy aquí O sea con cosas personales Ustedes me entienden Full Bueno me están esperando Vámonos para el hospital ¡G fiction! ¡Ah! Que lindo son mis amores ya terminamos ya terminamos realmente por rápido ahí tenemos el elevador para nosotros solo puedo hablar con tranquilidad todo muy bien los niños se portaron súper yo estoy tan contenta con álex ni un solo problema planificamos ya la operación de mayo va a ser la semana que viene y alex dijo el doctor que se quedó atrizó genial va todo perfecto ahora los niños quieren comer volviendo a casa ya mis amores ay dios mío estos son unos días que no se pueden imaginar voy a dejar mis mis letras por aquí que siempre me llevo los puntos muy bien de la cámara para no salir le trajimos cositas a mani él se quedó aquí en casa entonces le trajimos algo de macto danza mani y eso entonces le compré unos a primil a los niños también se portaron súper súper voy a darle entonces esto a los niños para que entonces seguir conversando con ustedes para contarles todo lo que ha ido sucediendo ahora que ya estoy en paz y tranquilidad se acabaron bueno todavía tengo unas citas pendientes pero ya la mayoría se terminó ahí 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 el bobo que se quedó con mani yo mi niño ya te sabe vaya con bases ya que no tenía que vaya a darle una sí y alexia el perro ay yo tengo la gente vieja de un resto dice mi esposo que le va a que a él le va muy bien y por eso entonces va dejando los que no se puede dar se le puede ver la barba para parecer ya me organizaré esta cuestión aquí aquí estoy haciendo bromas o mejor dicho él haciéndome bromas a mí ponerme aquí aquí la luz mejorcita entonces no vamos para mi dormitorio porque aquí tengo este ventilador y se oye vi que estaba editando el vídeo la última vez que estaba así mismo aquí parada y eso es un sonido que ustedes no les agrada y estamos más tranquilos bien ahora sí tengo un poquito de tiempo de sentarme a contarles a ustedes todo lo que ha sucedido esta semana cuando fue el miércoles fue la cita de alex y nada ya todos vieron esa parte yo la grabé luego entonces saliendo de la anestesia él se puso un poquito inquieto tuvimos que agarrarlo entre tres personas porque al despertarse pues estaba así como que no sabía dónde estaba pero bien entonces en eso entró mi esposo lo cargó y se tranquilizó llegamos a la casa se durmió me acosté yo aquí con él lo traje para mí para mi cuarto durmió como unas tres horas algo así más o menos y yo estuve acariciándole y hay pendiente de él y cuando se despertó estaba un poquito hinchado claro y la nariz la tenía hinchada porque el doctor después de él que le puso la anestesia pues con la mascarilla luego entonces nos explicó que tiene que ponerle anestesia por el brazo porque duraba mucho tiempo el proceso completo duró una hora y y algo más o menos bueno en fin entonces tiene la nariz un poquito pelada no sé si todavía se lo notaron porque cuando se despertó él se estaba rascando la nariz así con la cama estaba sangrando un poquito se le hinchó la nariz porque le pusieron un tubito por el nariz no dijo el doctor y nada al otro día ya alexander estaba de lo más bien no le dio fiebre no lloró no hizo ningún tipo de drama no hubo ningún tipo de problemas el mismo día ya cuando se despertó después ahí en la noche me dijo que quería comer comió normalito yo estuve asombrada sólo que se llama asombrada pues yo pensaba que ese niño iba a ser un drama que iba a dar fiebre que va a llorar la noche entera y no sé no o sea yo misma cuando era más peque cuando era pequeña más o menos a esa edad y me hicieron pues me sacaron creo que fueron dos muelas porque creo que me taparon dos eso por lo que me hicieron yo tengo la suerte de que están muy buenos dientes gracias a dios aunque mucha venta es mucha gente a veces a que me dicen el ponerse porque tú no te hace el diseño de son grisa te ponen los dientes todo así parejitos no se no he tenido la la preocupación de eso me dice me tiene existiente en alemán mis dientes son muy fuertes y nunca he tenido así problemas que se diga así grandes bueno nada sorprendidísima con álex nada con maya entonces es la semana que viene el miércoles le toca la de ella hoy entonces le hicieron el chequeo de qué es lo que le van a hacer exactamente en el caso de mayo solamente que se hay que sacarle una sola molita el resto se la van a reparar por lo tanto el proceso es mucho más largo tiene dos o tres con con una carie mínima pero se la van a reparar dijo el doctor para prevenir y yo pensé que como era menos cosas dura menos tiempo dijo no porque como a ella no le vamos a sacar dientes sino que le vamos a reparar entonces ahí tarda más tiempo porque claro me dijo sacar un diente yo lo hago así ya en dos minutos diente está afuera y más los dientes por ejemplo de alex me dijo pues eso fue muy en un minutico y yo le hice así y eso estaba afuera porque también le van a hacer una limpieza completas en todos los dientes le van bueno en fin sin fin de cosas me dijo él él sabrá bueno la cuestión es que me dijo en con ella me tomó más tiempo y eso sí luego entonces he tenido unos inconvenientes personales con una situación que no se las voy a contar todavía pero no se preocupen que la semana que viene yo se la digo le voy a explicar todo lo que me ha sucedido ya cuando esté concluido porque estoy en proceso pero he tenido que estar dando viajes que ustedes no se pueden imaginar se los voy a contar lo que me ha tomado tiempo que ustedes no se imaginan una que otra desencanto como dicen porque no han salido las cosas como yo había querido y bueno pero ya se me está más o menos resolviendo se supone que camine bien la situación y bueno nada esta semana ya se resuelva y la semana que viene le voy a contar que eso es un proyecto mío personal o sea algo para mí de mi persona que estamos realizando mi esposo yo entonces bueno cuando eso termine me mordí ahí se los cuento completico todo cuando termine la situación bien también quiero hablarles un poquito de lo que pasó este mismo fin de semana aquí en alemania yo le subí un vídeo extra el sábado que ni siquiera podía sentarme a grabar pero había que hacerlo por obligación estaba terminando de llegar de resolver ese problemita que les dije que se me presentó último minuto y cuando me llamaron para decirme si yo quería morirme en fin le comento un poquito por allá para quien quiera ver cuál es la situación y no se haya enterado todavía en mi canal bellísima uno lo que sí es que hoy el lunes me acabo de levantar muy molesta muy molesta no sé si se me note increíblemente molesta por diferentes consecuencias que ha tenido esa situación personas que han sufrido que le han golpeado personas que le han entendido que una chica está pues perdió la vida también en este en esto indignada estoy por la reacción ante estas personas que simplemente se quieren manifestar de forma pacífica por sus propios derechos cosa que todo el mundo tiene tiene derecho a hacer se supone que todos tenemos el derecho a la libre libertad de expresión se supone pero estamos mirando cada día más que no es tal cual no es tal cual esa libertad parece ser que no es que aparece es que ha desaparecido y cada día más nos estamos dando cuenta de eso a cada momento y eso me indigna y hay momentos en los que si estoy muy 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 alegre positiva optimista y todo eso pero hay momentos que me que qué que me que no sé cómo decirle me da rabia es que me da rabia no es que me deprima no 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 yo soy una persona que yo realmente no conozco ese tipo de cosas a mí lo que me tengo dos estados con muy alegre y positiva optimista o me da rabia como yo me me sulfuro me da mucha rabia las injusticias yo soy de las personas que ante las injusticias crezco y me da rabia pero esa rabia también me ayuda me da fuerza para yo seguir en esta lucha porque realmente no podemos permitir este tipo de cosas by the way me han bloqueado la cuenta otra vez por hacer una denuncia en el mes de julio me lo hizo porque subió una foto una foto una foto de obvi que ya ni el nombre se le puede decir ese nivel hemos llegado una foto de obvi entonces nada me pusieron una multa de no no me permitían hacer life un mes entero el mes entero de julio un mes entero por ese post y ayer entonces hice una denuncia que me habían mandado varias veces ya yo lo tenía analizado porque es que las reales yo sé yo sé lo que viene detrás y de todas maneras me atreví y puse una denuncia de unos de unas páginas en facebook de algunos niños y eso y que abundan que sobre abundan incluso y puse eso y en instagram pues simple y llanamente hoy cuando me levanté bien me dijeron que el segundo strike para mi cuenta de volverlo a hacer me la van a cerrar por denunciar aquí ya no puedo denunciar aquí hay que hacer callados señores todas esas cuentas por ejemplo qué que hacen ese tipo de cosas y lo utilizan como negocio eso está bien a esos no le ponen multas esas cuentas no las cierran eso no se censura simple y llanamente las cuentas por ejemplo que uno pues denuncia ese tipo de cosas y diga que eso está mal hecho si usted dijo que eso está mal hecho a usted que le van a poner la multa corto y preciso instagram me acaba de bloquear la cuenta en bellísima 1 para hacer live o sea la cuenta está ahí pero no me van a permitir hacer live como multa durante tres meses hasta el primero de diciembre por eso porque denunció un post ante este tipo de cosas así está la cosa y que sabrá dios y este mismo blog por simplemente yo mencionar esto también me lo vayan a desmonetizar no lo yo no yo no lo duro ya por simplemente mencionar la situación si lo hacen ya sería realmente el colmo bueno ustedes van a dar cuenta se ven anuncios no no todavía no se han dado cuenta y si ven los anuncios pues y si no lo ven es que ya saben que lo desmonetizaron pues yo simplemente decir este tipo de cosas señores esto está muy fuerte por esa razón es que muchas personas famosas no quieren meterse en este tipo de temas no quieren denunciar este tipo de cosas hay muchas personas que me siguen por ejemplo que son personas muy famosas muchos youtubers que me siguen por ejemplo que que saben de estas situaciones que les duele estas situaciones pero que no pueden pues arriesgar el sustento de su familia que es nosotros somos youtubers y cobramos por esto y este es nuestro nuestro trabajo entonces no quieren arriesgar su sustento de su familia porque realmente esto está durísimo no nos dejan decir nada y si usted dice cualquier cosita fuera de lugar ya tú sabes te cortan la cabeza esto es una cosa brutal tal cual quería comentárselo porque realmente esto es algo que hoy en la mañana cuando yo vi eso yo dije no con chale a veces yo pienso con chale para qué vale no vale la pena no vale la pena para qué vamos a hablar de esto vamos a quedarnos callados vamos a hacer de cuenta que aquí no está pasando nada pero yo no puedo es que yo no puedo es que yo no soy así señores yo soy quien soy yo soy como soy lamentablemente yo no puedo cambiar a mis 43 años de edad menos voy a cambiar a mí las injusticias me duelen me pueden más yo no puedo quedarme callada ante situaciones injustas yo no puedo y tengo nueve años aquí por ejemplo y quiero ya poner a funcionar las secciones de apartes en el canal porque tengo nueve años de conversando con ustedes por ejemplo diciéndoles a ustedes no se dejan atropellar reclamen sus derechos etcétera etcétera entonces no voy a ser yo la persona que va a permitir este tipo de cosas soy yo la última persona la última youtuber que se va a quedar callada ante este tipo de situaciones o sea no voy a ser yo pero no importa en instagram no ha pasado nada porque yo tengo una cuenta alterna bellísima 11 y le vamos a seguir dando por ella igualito porque a mí no no para nadie me cierran eso también abro otra me cierran la otra la abro otra otra vez no importa van a tener que cerrar y desaparecer instagram si quieren que yo no hable no va a poder callar no va a ser tan fácil nada déjame que entonces ahora recoger unas cositas aquí ponerme a editar este mismo blog para estar al pendiente de ustedes ya aquí en el canal de manera regular y no seguirme atrasando en las secciones ni los blogs estaba mega súper ocupada pero voy a intentar que eso no ocurra para seguir entonces subiendo las secciones justo desde todos los días normalitas de lunes a viernes vídeos aquí en el canal de ahora en adelante con dios delante el miércoles tengo no no es este miércoles el miércoles de la semana que viene que más ya tiene cita por esta semana vamos a estar tranquilos ya sin cita y así que mientras más yo estoy en la calle menos tiempo tengo de grabar en la casa obvio y mientras estoy en la calle no grabo mucho sino pedacitos porque realmente ustedes saben todo el mundo no quiere que lo graben eso normal así que mientras más estoy en la casa más puede estar pendiente de los vídeos que yo voy a subir a youtube y más material poder yo grabar y subir no así que hasta mañana ya y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina